Hoy robaré las llaves que desnudan tus ganas de verme Para que no te olvides que mis labios sueñan con tenerte Déjame ser ese mapa que te guía a ese lugar desconocido Y déjame curarte ese corazoncito herido Volaré contigo a sitios que nunca has conocido Te canto canciones, sonar oído, solitar oído Cóprale un barquito que viaje en el tiempo hasta el infinito Que nadie me diga que está prohibido, que no está prohibido Sé que me enamoro y que pierda la calma Solo con un beso, baby, tú me desalmas Con una sonrisa tú me alegres el alma Coge las riendas de mi vida a tu manda Porque eres tú el fuego que me quema adentro Esa princesa que le falta el cuento Eres el motivo de cada canción Y tú eres una entre un millón Y tú eres una entre un millón Y tú eres una entre un millón Volaré contigo a sitios que nunca has conocido Te canto canciones, sonar oído, solitar oído Cóprale un barquito que viaje en el tiempo hasta el infinito Que nadie me diga que está prohibido, que no está prohibido Y si esto está prohibido, llévame Y si esto está prohibido, llévame Que si yo muero, tus labios reviviré Que si yo muero, tus besos reviviré Y si esto está prohibido, llévame Y si esto está prohibido, llévame Que si yo muero, tus labios reviviré Que si yo muero, tus besos reviviré Quisiera ser el genio que cumple tu deseo Quisiera que tú me vieras, baby, como yo te veo Si adorarte es un pecado, entonces yo me vuelvo ateo Julieta, no puede vivir sin su Romeo Ando reuniendo tu dinero pa' comprarte el cielo Ya tengo un baúl, ya te quiero Me tienes suplicando amor como tu limonero Me flechaste el corazón como un disparo cerquero Y tú eres una en tu millón, oh, oh, oh Y tú eres una en tu millón, oh, oh, oh Y tú eres una en tu millón, oh, oh, oh Y tú eres una en tu millón, oh, oh, oh Volaré contigo a sitios que nunca has conocido Te canto canciones sola al oído, solita al oído Compraré un barquito que viaje en el tiempo hasta el infinito Que nadie me diga que está prohibido, que no está prohibido Volaré contigo El que te canta, el que te encanta J.D.M., Dr. López, el fucking Star, Chico F., Fanny Music en la casa Hoy robaré las llaves que desnudan tus ganas de verme Para que no te olvides que mis labios sueñan con tenerte Déjame hacer ese mapa que te guía a ese lugar desconocido Y déjame curarte ese corazoncito herido Volaré contigo a sitios que nunca has conocido Te canto canciones sola al oído, solita al oído Compraré un barquito que viaje en el tiempo hasta el infinito Que nadie me diga que está prohibido, que no está prohibido Sé que me enamoro y que pierda la calma Solo con un beso, baby, tú me desalmas Con una sonrisa tú me alegres el alma Coge las riendas de mi vida a tu manda, baby Porque eres tú, el fuego que me quema adentro Esa princesa que le falta el cuento Eres el motivo de cada canción Y tú eres una entre un millón Volaré contigo a sitios que nunca has conocido Te canto canciones sola al oído, solita al oído Compraré un barquito que viaje en el tiempo hasta el infinito Que nadie me diga que está prohibido, que no está prohibido Y si esto está prohibido llévame, y si esto está prohibido llévame Que si yo muero tus labios reviviré, que si yo muero tus besos reviviré Y si esto está prohibido llévame, y si esto está prohibido llévame Que si yo muero tus labios reviviré, que si yo muero tus besos reviviré Quisiera ser el genio que cumple tus deseos Quisiera que tú me vieras, baby, como yo te veo Si adorarte es un pecado, entonces yo me vuelvo ateo Julieta, no puede vivir sin su Romeo Ando reuniendo tu dinero pa' comprarte el cielo Ya tengo un baúl de te quiero Me tienes suplicando amor como tu limonero Me flechaste el corazón como un disparo cerquero Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Y tú eres una entre un millón Oh, oh, oh Volaré contigo a sitios que nunca has conocido Te canto canciones sola al oído Solita al oído Comprar un barquito que viaje en el tiempo hasta el infinito Que nadie me diga que está prohibido Que no está prohibido Volaré contigo El que te encanta, el que te encanta JDN, Dr. López, El Póquín Estarra Chico F, Félix Music en la casa Volaré contigo Salve, salve amici a tutti Nuova coreografia di Joannui Verano, ok Adesso, naturalmente e velocemente Contra dei passi, delle principali sequenze L'assemblamento sarà compito a casa vostro Ok, io ve li conto Specialmente le principali Fai voi il lavoro Ok? Allora, si inizia la battuta più forte Con la battuta più forte iniziamo la sequenza Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, appoggio Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, appoggio Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Guarda, uno, due, tre, quattro, cinque e sei, sette e otto Uno, due, tre, quattro, cinque e sei, sette e appoggio Uno, due, tre, quattro, cinque e sei, sette e appoggio Si prosegue Uno e due, tre e quattro, cinque e sei, sette e appoggio Uno e due, tre e quattro, cinque e sei, sette e atto Perfetto Si prosegue Uno e due e tre e quattro, cinque e sei e sette e atto E uno e due e tre e quattro, cinque e sei, sette e atto Per ben due volte Quindi, rivediamo Uno e due e tre e quattro, cinque e sei e sette e atto E uno e due e tre e quattro, cinque e sei e atto Ultima sequenza Segue Uno e due e tre e quattro, cinque e sei, sette e atto Uno, due, tre e quattro, cinque e sei, sette e atto Con sinistro Uno e due e tre e quattro, cinque e sei, sette e atto Un, due e tre e quattro, cinque e sei, sette e atto Benissimo Di nuovo Non c'è nulla Non c'è nessuna variante Basta guardare e memorizzare la musica e la coreografia I passi contatti Sono questi Buon ballo a tutti Dal vostro Giovanni Bacio Buon ballo A ¡Gracias!